La institución INE Agro, José Celestino Mutis, lleva 23 años de haberse fundado y en 23 años se ha venido presentando diferentes problemáticas que ha conllevado a que nuestra institución no tenga un buen desarrollo. ¿Qué pretendemos ahora que en este gobierno del señor Carlos Rodríguez y en esta mesa de trabajo del plan de desarrollo, hacer de que el colegio tome una visión precisa y concisa en las necesidades que tenemos en cuanto a infraestructura, en cuanto a pequeñas, diría yo, los niños que no van a la escuela por diferentes causas, transporte, problemas familiares, otros problemas presentados como la drogadicción. Entonces, estamos planteando que esto quede en el plan de desarrollo para que de aquí a dos, tres años podamos tener un buen apoyo a estos estudiantes.